¡Suscríbete al canal! Duré más, fíjense lo curioso, duré más con las pinturas que con la textura en sí Con la textura del porteo es más rápido, más fácil Pero las pinturas, sí estuve así batallando Pero bueno, las pinturas ahorita se las voy a mostrar, es lo más chido creo yo Pero bueno, primero que nada tenemos nuevo logo Ahora se llama Monster Craft, es la nueva actualización Antes se llamaba Monster Drawy Texture Pack Pero bueno, como pueden ver ahí en el logo que hice Bueno, abajo dice Monster Drawy Texture Pack Vol. 2, versión 2 Así que bueno, el nuevo logo así va a ser el verde, el fondo también y los menús verdes Porque ustedes saben que me encanta el verde Entonces, se ve, la verdad me encanta como luce todos los botones y demás Y bueno, continuamos Y chan, 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 chan Aquí está Y bueno, como pueden ver allá está el famoso pervesol Que obviamente no sé, mucha gente me decía, es que el pervesol da miedo Bueno, es el chiste de mi textura, la verdad que quienes sean fans del canal Y conozcan toda la historia del pervesol, pues van a saber el porqué Y bueno, vamos a quitar esa TNT Hay demasiados mobs, sigo sin entender Pero bueno, tenemos el sol Tenemos las lanas súper coloridas Me enfaticé en el exceso de color Tenemos acá el mobspawner que lo hice verde con gris Tenemos el TNT La araña, el fardo, el pastel De hecho, la base, la base con la que empecé esta textura Fue Spax Pero le añadí mis bloques Entonces tenemos aquí la mesa de grafiteo verde Librerías con acentos verdes de esmeralda Como pueden ver Tenemos la cama azul Que pienso también hacerla verde No sé si ustedes qué opinen La dejé azul porque también me gusta el azul Y pues no sé si sea exceso de verde Si también hago la cama verde Tenemos aquí lo que es las ventanas Esas las quiero, les quiero quitar el marco Les puse un marco con esmeralda en las orillas Pero les quiero quitar No sé si ustedes qué opinen si les quito lo verde También tenemos, como pueden ver, los controles Son verdes Las flechitas y todo esto Los menús También aquí están todos los objetos Como pueden ver la carne, la zanahoria y todo esto Que son diferentes Los huevos de spawn los dejé igual Porque Se me hizo más complicado cambiar uno a uno O sea, la verdad No sé, necesito encontrar así como que El balance adecuado Porque él me confundí Y termina siendo lo que es el del creeper Y el del zombie Los termina siendo iguales junto con el slime Entonces mejor los voy a dejar así por mientras En lo que los cambio Tenemos aquí la espada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los menús, los menús Vamos a ver los menús Tenemos aquí opciones Como pueden ver tenemos acentos verdes Por todas partes Los botones dicen off on Cuando está algo apagado o prendido Tenemos aquí controles Que son como azul turquesa Junto con verde Que son mis colores favoritos Como pueden ver ahí está También tenemos lo que es Las armas Como les digo Ya se las había mostrado en la primera de review Son las mismas de hecho Ahorita vamos a ¿Cómo podremos hacerle? Vamos a cambiarnos A survival para mostrarles ahorita las armas Y las armaduras El arco tiene toques de oro No sé si se los cambiaría por toques de esmeralda Pero Como pueden ver Las orillas de oro Cambian junto con la flecha Al disparar Depende de la intensidad Entre más intensa esté la flecha Se pone rojas Cuando está lista para dispararse al máximo Como pueden ver Y las flores pues las dejé igual ¿No? Nada más cambié lo que son El árbol seco Y el este Y el pinito Hice un pinito como de navidad Que no lo encuentro No sé dónde está Y aquí un pequeño bug Y a la madre Un creeper explotó Quita esos chingados creepers De veras Siempre echando a perder todo Bueno tenemos por acá Los más bloques Los ores Están A todos los bloques Les agregué como una 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 textura O sea Como explicarles Les agregué como puntitos encima Lo cual hace que se vean así como más No sé si notan eso Como que tienen Así Como explicarles Como más pixeles Ah sí sí les voy a explicarles Pero les agregué eso Para que se notan así como con más textura Aquí están los cultivos Y las calabazas Y por acá La librería El cortapiedra Le agregué las herramientas verdes Los cofres Y el cactus Que tiene la cara Esta malévola Tenemos por acá Lo que son las calabazas Que no le cambié la cara A esta Y los ores Tenemos por acá Los mobs Están Están necesariamente normales Aquí Pancho Lo hice especial Volte a Pancho Pancho Ahí está Como pueden ver Con sus ojitos tiernos Y tenemos por acá La oveja normal Los aldeanos Los dejé así Sí porque quise hacerles cositas A los aldeanos Con skins Normales Pero se deforman Necesito encontrar skins específicos De aldeano Entonces trabajaré en eso Tenemos aquí la gallina Que es un Spearrow La vaca es un Miltank Ya saben Y Vamos a las pinturas La más especial Pero Tenemos por acá Los mobs Aquí estoy yo Soy el Pikman Con mi espada de oro Que tiene acentos Muy geniales Las armas están todas modificadas Armas y herramientas Están modificadas también Tenemos aquí el Enderman Que es el de Spax Pero Iba a ser otro Gameplay Pro Pero de cuenta que Necesito editar El skin De él Para que embone En el Enderman Porque se ve súper deforme Si nada más lo pongo así El de Lion Es el esqueleto Y ya más o menos Ahí sí quedó No se deformó tanto Y Noah Es el zombie Es un zombie poseído Noah Voltea Noah Ahí está Tiene los ojos blancos Como pueden ver Es como un zombie poseído Verde así Fasforescente Que brilla en la oscuridad Y el Creeper Es un guabo fet La araña Es una araña común ¿Qué más me faltó? El Episma Si está asqueroso El de Spax Se ve bien realista Y tenemos por allá Las pinturas Ahora sí Por acá están las piedras Y demás Como les digo No hago mucha review de eso Aquí están las maderas Muy coloridas También me esmeré en eso Del color Que todo tuviera demasiado color Me gusta así colorido Y bueno Las pinturas Hay más pinturas secretas Que no sé por qué no me salen Si ustedes las encuentran Por favor Tuiteenme fotos de pinturas Que no vean en este muro Para ver si sí salen o no Porque agregué más pinturas Aparte de estas Y bueno Tenemos primero que nada Pues Las repetí Porque no salen las demás Tenemos Pikachu Noah Dozen Lion Alex Crafter Mi administrador La pirámide El Illuminati Spax Que la verdad Me encanta esa pirámide Quien no sepa qué es el Illuminati Pues ahí lo googlean Y tenemos Por acá Pokémons Mis Pokémon favoritos Los starters Y tenemos por acá Digimon Porque ya saben que también me gusta mucho Digimon Tenemos mi cara Mi cabeza El logo del canal Básicamente Tenemos también aquí a Patricio Que me encanta Esto fue inspirado en la yengol Que me acordó del episodio ese Porque en mi video del Don't you nightmares Me dijeron que estaba feo y la demás Y me puse esta foto a la yengol Me acordé De que El Persever feo Si vieron ese episodio Sabrán que es cuando O.E.P.O.S. Siente que está feo Y Creo que es porque comió cebolla O algo así Y bueno Me recordó O sea me inspiró bastante Esa foto de la yengol Y le dije que lo pondré Me acordé Ya que como sabrán Pues Ok se me está haciendo otra vez Creativo No esperen día Ahí está Ya que como sabrán Pues soy un Persever feo Y se ve genial Todas las pinturas son en HD Como pueden ver Tenemos a Goten y Trunks Puse especialmente este Trunks Que es el que está Es mi cabello Básicamente este es el cabello de mi skin Con esta ropa Entonces son la inspiración de mi skin Ellos dos No es Goku como muchos piensan Y tenemos aquí a Torchic Que es mi Pokémon favorito Tenemos acá Megaman y Acero Que también es mi juego favorito De la infancia Del Play 1 Tenemos acá Angemon y Angemon Que son mis dos Digimon favoritos Y tenemos por acá La Perveluna Pervertida Con peluca Bailando Tenemos acá Noa A mí Me agregué a mí A ver si salía bien Y si salió bien No, no esperaba Que pueda salir tan bien Si se ve super HD la foto Ahí está mi cara Y bueno Tenemos también Lo que es Los momentos de Soul Park Porque me encanta Soul Park Carmen Stan Kenny Y Kyle Y el Perversol Ahí está Aunque creo que tiene un pequeño bug por ahí Pero bueno Tenemos a Pikachu A Lady Gaga Que me encanta Cuando tenía ese pelo extraño Fue genial Tenemos por acá Este mural Que batallé bastante Que saliera Aquí está Este mural Me encanta De los Jogos del Hambre Con Los Jogos del Hambre Con Como fue la miniatura Del video Jogos del Hambre Con Dos Zen y ellos Y tenemos por acá A mi caballero Del Zodiaco favorito Que también son mis Que otras favoritas De hecho Las armaduras De este texture pack Son las armaduras De caballeros Del Zodiaco Así que Ahí las irán viendo También Aquí está Que es Yoga Disparando la Aurora Boreal Como pueden ver Se ve Súper genial Tenemos también Creo que es Todo Si son todas las pinturas En sí Las que me aparecieron Tenemos las banderillas De Pikachu Y de la Pokebola Pero Las más pinturas No me aparecen Por alguna misteriosa razón No me salen Por más que Selecciono las pinturas O sea No me salen Y bueno Cualquier cosa que noten Díganme La verdad que Si es muy tardado Este rollo Las texturas Por eso ahorita Estoy como que Admiro mucho Al Angle Que se dedicó a esto La verdad que es muy tardado Este Se dedicó a portar texturas Pues si es muy tardado Yo por eso nunca he portado texturas Porque vamos Que no me da el tiempo Ahorita con este Me agarro un tiempito Voy a subir menos videos Obviamente Pero Dedicaré nada más El día a este video Ya que pues No sé Me gusta bastante De hecho No se ha hecho de noche Vamos a ver que se haga de noche Porque ya sabrán Que La luna Ah Está eclipsada No me chinguen La luna El perversol La perveluna De droid Pero bueno El Diablos Odio cuando se eclipsa Cuando hay eclipse Se ve así Pero vamos a ver Si logro que se haga Luna No va a estar eclipsada Todo el tiempo Ok Cuando salga la luna normal Van a ver A la perveluna negra En el cielo Lo cual se ve genial Y que más Que más Que más Tenemos Bueno Ahorita van a violar Todos los mobs Que andan por aquí Vamos para acá Que no destruyan el mundo Ahí viene un enderman Y vamos a aparecer Kit de inicio Vamos a aparecer La armadura de diamante Nada más Para que la vean Se ve normal Así en el inventario Pero ya cuando Se la ponen Eh Van a notar La diferencia Vamos a ver Armadura Como pueden ver La de diamante Es la de un caballero De oro Y vamos a aparecer Kit de inicio Armadura No aquí está Casco de diamante Peto de diamante No vamos a aparecer Creo que es El de hierro El que es ella Espero yo Vamos a ver Botas de hierro Peto de hierro Pueden combinar Las armaduras Como les digo Son de Son de varios caballeros Como pueden ver Ahí tiene una esmeralda En medio Cada peto Se los puse Nada más así Por locura Ok La de hierro Es la de shiru Versiones De la persona Ahí está La de hierro Es la de shiru El caballero dragón Y en sí Ahorita entrego mi skin Porque no lo he puesto Pero si gustan También Eh Puedo poner que el personaje Por defecto Sea Yo Pero en realidad No lo hice Porque Ya soy el pigman Entonces Pues no No, 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 no Oh, fuck Están destruyendo el mapa Voy a tener que reconstruirlo pronto Vamos a ver opciones Y como pueden ver El peto tiene una esmeralda en medio Todos los petos tienen una esmeralda en medio Y bueno Me voy a quedar aquí con Con los mobs Y como les digo Ay, Dios Déjenme en paz Aquí estamos El iron gold es el arquero Que me quiere asesinar El zombie Aquí están todos Ah, la verdad que me emocioné mucho anoche Eh Porque la verdad que Me, 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 me Así me No sé Me gustó mucho Me, me agarro a la A la imaginación Hacer cosillas Y pues en sí Siento que quedó Pues decente Ahora sí que Es el que estaré usando en la serie Por eso también le puse monstercraft Para que sea la textura oficial de la serie Y bueno también Si no les gustó Pues no importa O sea, no es como Oh, eres un novio Ok, no importa Yo la hice Para mí Para disfrutarla Para, para No sé Para Gozar las pinturas La textura Junte todo lo que me gustó Lo modifique y demás Y este Y más que nada Es para la Para el canal Es la textura para mí Para el canal Para mi serie Si ustedes pues gustan Descargarla Usarla y demás Y si les gusta Pues ahí me comentan Que tal se ven las pinturas Les digo Si encuentran pinturas de más Por favor avísenme en Twitter Y bueno Creo que sea todo por este video Ahora sí Estoy muy desvelado Pero feliz y satisfecho Con el resultado No hubo books serios Y en sí Me agrada como se ve Pienso cambiar el logo Por un Eevee Estaré contemplando Cambiar el logo Por un Eevee O un Growlithe Tal vez Y pues nada Creo que sea todo por este video En cuanto la actualice Y la que dé cosas nuevas Estaré haciendo Más reviews Pero obviamente Tendría que ser No voy a estar como los de Mojang Voy a tener que hacer varios cambios Para poder hacer otra review Pero va a ser pronto Porque sí pienso hacer Algunos cambios En cuanto al Enderman Que iba a ser Droid Y los lobos Que van a ser No sé si Eevee O Growlithe No sé Estoy pensándole Esos dos Pokémon Y pues nada Ahora sí creo que sea todo Por este video Les digo No es obligatorio Que la bajen Si les gusta Bájenla Sino también No es digno Que sea así Súper pro Y nada La verdad Que es mi segunda vez Que hago esto La primera vez Fue la vez pasada Esta es la segunda vez No tengo mucha experiencia Apenas voy aprendiendo Y pues Créanme que es tardado Y Y genial A la vez Poder Dejar volar Tu imaginación Más que nada Las pinturas Me emocioné Puse toda mi vida Básicamente ahí Lo más importante Y pues Faltan pinturas Por salir ahí Pero bueno Ahí si las encuentras Me avisan Y pues nada Creo que sea todo Por este video Si les gustó Me cuento Describirse Que nos vemos En el siguiente Y Yo que voy a dormir Un ratito Porque de verdad Que si estuvo Cansadito Toda la noche Haciendo esto Tal vez Estuvo este video Mañana Y pues nada Así que nos vemos En el siguiente video Espero la disfruten Me dicen cualquier cosa Y ahora sí que Ah que emoción Y bye Cansadito Gracias.